donde en horas de la madrugada ocurre otro ilícito en donde se habrían percutado cerca de 30 disparos contra un local de comida en calle Andes. ¿Qué es lo que sabemos en torno a esta situación? Que ocurre cerca de las 22 horas desde la noche cuando un grupo de sujetos llega hasta este lugar, se baja y comienza a disparar en reiteradas ocasiones contra este local comercial para posteriormente retirarse del lugar. De hecho, había una persona dentro de este recinto que resulta con una lesión por impacto de bala en una de sus piernas. Se mantendría fuera de riesgo vital, sin embargo, habría recibido uno de los disparos que percutaron estos sujetos. Llegó a trabajar en específico la brigada de homicidios de la policía de investigaciones en este lugar, en conjunto con el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, que le instruye diligencias a la policía especializada, en donde se habla de cerca de 30 disparos en este lugar, en donde se tienen que levantar las cámaras de seguridad, realizar peritajes para poder esclarecer esta situación donde no se descarta un posible ajuste de cuentas. De esto y más habló también el fiscal de la instancia de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivares. Un grupo de sujetos desconocidos llegan a un restaurante que está ubicado en la esquina de calle Andes con calle Cautín, en la comunidad de Santiago, y proceden a efectuar diversos disparos con armas de fuego, a lo menos 26 disparos, de acuerdo a la evidencia balística que pudimos recolectar en el sitio del suceso, con dos armas distintas, por lo menos. Uno de estos disparos termina lesionando a una víctima, una ciudadana de nacionalidad peruana, que se encontraba comiendo al interior del establecimiento. Una de las líneas investigativas fuertes que tenemos es que se trate efectivamente de una organización criminal, entendiendo que el dueño o el propietario del restaurante ya mantenía denuncias por amenazas extorsivas, en donde miembros supuestamente de organizaciones criminales le habían solicitado entrega de dinero. Claro, parte de las diligencias investigativas de este caso es levantar las cámaras de seguridad para ver la ruta de escape de estos sujetos, cuántos eran y en qué vehículos se movilizaban. Parte de las diligencias investigativas que desarrolla la Policía de Investigaciones para esclarecer esta balacera que deja a una persona herida en el centro de Santiago. Es parte de los hechos policiales que han ocurrido durante las últimas horas en la capital, Natacha Gonzalo. Bien, Fernando, gracias por tu informe. Buenos días.